Hay dos caminos. ¿Qué es lo que tú necesitas para tomar la decisión de qué camino coger? Dime, a ver, contéstame. Tú lo que necesitas es información, ¿verdad? La información, la información es el capital más valioso que tienen las naciones, los países, las inteligencias, las contrainteligencias, los padres, las madres. La información, la información es la vida misma. La información salva. ¿Tú crees que si la cebra tuviera la información satelital de dónde está el cocodrilo, iba a tomar agua en ese lugar? Fíjate qué valiosa es la información. Si tú le pones un dron y le pasas una foto por WhatsApp a una cebra y le dices dónde está la posición del cocodrilo en el río, la cebra no toma de ahí y es una cebra. Y así, superflujidamente, como diría Alexis Valdés. Ok, si yo. En todo esto que estamos haciendo es como un dron te tiro una foto. Para que tú veas desde arriba los dos caminos, el camino de la democracia, de la libertad, de un Estado de derecho, de un país autosuficiente, independiente y soberano. De verdad, que no necesita de nadie para poder comer boniato, yuca, plátano, que lo tenemos nosotros, carne, puerco. Ah, tú dices yogur griego. Bueno, hay que hablar con los griegos, pero yogur cubano que lo hacen riquísimo. No, eso no tenemos que hablar con nadie. Ese de nosotros. Entonces, si yo te pongo un dron ahí arriba. Este canal es un dron. Ahora mismo somos cuatro mil quinientas noventa y tres personas conectadas por Cántalo TV, YouTube es perfecto y por mi canal. Todos juntos cuatro mil quinientas noventa y seis personas. Yo te explico. Te pongo un dron. Por aquí, Estado de derecho, libertad, democracia con sus virtudes y con sus defectos. Y te pongo otro camino a la derecha, pero que te lo estoy mostrando desde arriba, que va a un precipicio. Y tú vas en una guagua cargada de gente. Ok, bien. ¿Qué camino tú coges? Respóndeme, por favor. Ya hiciste la tarea. Te la voy a comprobar. Dame la hojita. Llegaste con una guagua a una ye. Por aquí tiene Estado de derecho, multipartidismo, libertad de expresión, libertad artística, libertad de todo. Por este lado tienes comunismo, centralización, economía planificada. Lo que has visto hasta ahora. O sea, vas para un precipicio. Te vas a joder en el mar, en la selva, para migrar sin comida, sin dinero, sin zapatos. Por aquí. Ah, pero tú por ideología, por fanatismo, por no cambiar de opinión, por darle en la cara a Eliezer, por darle en la boca ultra, por hacerte el duro, por hacerte el guapo. Tú dices yo soy intransigente. Yo voy a coger por aquí, hermano, pero mira la foto. Mira todos los países, Polonia, todo el mundo ya ha escogido la libertad. Hoy tienen de todo. Y problemas también, porque problemas habrán siempre. Pero Cuba tiene todos los problemas que tienen todos los países, más todos los problemas que genera la dictadura. No, yo cojo por aquí. Y tú insistes en conducir la guagua a toda velocidad para el precipicio. ¿Cómo tú vas a mirar por la ventana? No, yo me bajo la guagua. Yo me bajo de la guagua. Yo voy a coger a mi familia, como se ha bajado de la guagua, tres millones cubanos. Y yo voy a coger por acá. Ah, pero entonces tú a punto de caerte en el precipicio. Baja la ventanilla. Y tienes la locura de burlarte de los demás. Baja, sufre. Sufre en Madrid, sufre en Uruguay, sufre en Miami. ¡Eh! La guagua para el precipicio. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? No, pero es aquí arriba la guagua. Yo no quiero ir en esa guagua contigo mismo. Yo siento una vergüenza profunda hasta el tuétano de mis huesos. Que haya cubanos que sigan queriendo empujar esa guagua hacia el precipicio. Yo me muero vergüenza cada vez que le por ahí. Yo soy cubano, coño. 61 años de dictadura. ¡Qué asco! Tengo entonces que empezar a decir, oye, no, pero tenemos a Ben y Moré, coño. Ben y Moré, que fue un caballo. Y nosotros hicimos el segundo edificio con un hormigón armado más grande, el Fox en su momento. Ah, coño, es verdad. Eso también es verdad. Coño, y nosotros fuimos los primeros en tener telenovelas, radio y la TV Latina. Ah, coño, eso es verdad. Y empiezo a barajar por ahí. Porque es que es muy vergonzoso. Asumir que tenemos 61 años de dictadura. Eso es un asco. Que toda Europa del Este se liberó, que todos los países que antes no sabía, no se podía hablar. Ya se puede hablar, ya se puede comer, ya se puede vestir, ya te puedes bañar con jabón rico. Ya te puedes acostar con el que te salga el tolete. Puede ser blanco, negro, robado, chino, moteado, homosexual, gay, feminista, electo, y todo el mundo tiene libertad y todo el mundo tiene expresión y todo el mundo tiene representación en el parlamento. Y estamos nosotros todavía peor que en el 59. En el 59 todavía quedaban unos turrones alicantes y quedaban unas cosas. Quedaban unas industrias que estaban en la inercia de la fuerza que tenía la república. Y todo eso se fue desapareciendo. Se jodió la industria rechabala, se jodió el bacardín, se jodió la fábrica de envasados y de refrescos. Ahí en el casino deportivo se jodió, se jodió, se jodió, se jodió todo y se jodió Cuba entera. Y a mí eso me da una pena del carajo. ¿Cómo tú me vas a decir que a ti te da pena que hayan cubanos como yo? No, a mí me da una pena, una vergüenza que me muero que hayan cubanos como tú. Que siguen conduciendo la guagua hacia más profundo, más profundo, más mierda, más mierda, más precipicio. A mí no me invites a montarme en tu guagua. Yo me bajé de ahí, está loco. Ah, pero espérate, no me bajé así como así. Diez años me metí gritando adentro de la guagua. Señores, no es por aquí, es por allá, por allá. Oye, tú estás loco, acero, por allá, para acá, va, oye, va, para, 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 vienen, dale para aquí, dale para allá. Pero de un momento, si tú vas a seguir para el precipicio, yo me bajo. Yo me bajo porque yo no me voy a caer en la guagua contigo hasta el hueco, porque tú no quieres virar el timón, el timón es para allá. Hoy en día es lo mismo. Ahí está el movimiento San Isidro, porque le repito, y es válido. Hay una, una, una carrera de relevo, hay un, hay un tal. Hay manos que se derritieron, se quemaron y llegan otras frescas y le meten mano de nuevo y todo el mundo apoya y todo el mundo empuja. Y es importantísimo, señores, esto que le estoy explicando. Cubano que me escuchas desde dentro de Cuba, yo el mensaje es para ti. Deja de estar mirando las cosas nada más y estar criticando que si desde afuera, que si la hacía, que si no sé qué, no te sigas fumando ese mismo tabaco porque eres tú el peor perjudicado. No yo. Yo me bajé de la guagua del comunismo hace casi tres años y todo lo que he tenido en mi vida son bendiciones. Bendiciones.